Ya estamos a poco de cerrar el año y si estás alborotada porque no sabes qué outfit ponerte para recibir el 2023, tranquila. Lacey Suárez te muestra la nueva tendencia para una ocasión como esta. Y ahora sí chicas, se acaba este 2022 que vemos todo, olvidemos todo. Pero el día de hoy he venido aquí a Gamarra a darles opciones de precios buenos, bonitos y baratos para que tú te puedas vestir estas fiestas, este año nuevo. Acompáñame. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué tal? La casera, porque ya saben que yo vengo siempre antes de mi año nuevo a buscar mi ropita. Cacerita, ¿cómo estás? Estoy de mis amigas de Amor y Fuego para que compren bueno, bonito y barato. Así es, ya saben, con las 3B, chicos, ponchemos todas las opciones que tenemos. Por ejemplo, si queremos ir a la discoteca, llegar hermosa, fabulosa, diosa, podemos elegir cualquiera de estos diseños. Miren este diseño, qué hermoso, bello, precioso y hay en todos los colores, ¿ah? Este verde está hermoso, mira, verde hermoso, me encanta aparte el verde esperanza, con el dorado que le da este toque sexy también. Yo me voy a probar para que ustedes más o menos se den cuenta cómo nos quedaría en nuestro cuerpito. Espérate, cinco minutitos. Azuleci, resultó ser toda una vendedora. Ya hasta convencida estoy. Cámbiate veloz, por favor, que quiero ver cómo quedaría en mi cuerpo goribeño. Amiguita, ¿cómo están? Todos los vestidos me quedaron bien feos, de verdad, ¿ah? Pero estos dos me quedaron bien bonitos. Tengo, necesito dos vestiditos para el 31 y para el primero. Dime, ¿cuál es la novedad que trae Maju Moda? Normalmente cada uno está en 75, pero solo por hoy le voy a dejar los dos a 100 soles. Manita, ¿de verdad? ¿100 soles? ¡Ay, qué rico! Llévamelo, pues, púmelos en una bolsita de una... Mira, te voy a pagar para que la gente no crea que escante, ¿ya? Casa 100 soles, 100 soles para ti. Ya, me dejas para la gaseosa, aunque sea. Ya, vamos, mi bolsita, por favor, mi bolsita, vamos. Esperemos que de verdad estés pagando ley y no le pidas tu dinerito al salir. Mejor vamos a otra tienda a conocer el outfit para otra ocasión. Chicas, yo les dije que teníamos muchas opciones para este 31 de diciembre. Y si por ahí tienes una fiesta en la playa, yo tengo el outfit perfecto para ese día. Acompáñame. ¡Ay! El vestido soñado para este 31, Dios mío, ya no necesito más pintadito. Señorita, señorita, ay, amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jennifer. Jennifer, mamita linda, estoy buscando un vestido para irme a la playa. Tú sabes que estoy un poquito aguja, no tengo mucha platita, entonces necesito comprar un vestido baratito. Winimoda les ofrece todo lo que es full tendencia para este verano. Este es un nuevo modelo que nos acaba de ingresar, súper también económico, al alcance del bolsillo. ¡Ay, qué rico! Me gusta porque tienes amarillo para la suerte, para las que no hemos tenido suerte. El verde que me encanta, hay mujeres que se visten de verde para el dólar, la platita, que no baje más, por favor, la platita, ya no podemos más. Y el blanco, que todos nos hemos vestido de blanco, el blanco de paz, pureza. Lacey Suárez, blanco. La verdad que todo está bien bonito, pero Lacey, sácate un descuentito para el público, por favor. Y si te llevas el outfit completo, nosotros te dejamos por 70 soles. ¿70 soles pantalónito? Por favor, 70 soles, mira la gente, 70 soles, graba, graba, 70 soles a todos. Hoy día 70 soles, qué barato. Ay, manita, sácame una bolsa porque voy a empezar a hacer... Aprovecha ya. Aprovecha y voy a hacer mi descuento. ¿Cuál me voy a probar? A ver, voy a ver de Tim Marín. Yo quiero este vestidito blanco, espera. Espera. Ay, amiguita, de verdad que todo muy lindo. Me gustó las tallas, los colores, tienes todo tú. Aparte, muy buena vendedora. ¿Pero cuánto me dijiste que era? Mira, el outfit por todo ese descuento te estábamos dejando 100 soles. ¿Cien? Como cinco prendas. Como cinco prendas. Ay, gracias, mamacita, de verdad. Espera un momento que voy a buscar a mi amigo esto para que me dé mi billetera. Espérate acá y allá vengo. Ya, gracias, cuídate. Gracias, que Dios te lo pague. No se te quita la costumbre, Leigh. Paga, pues, hijita. No todo es canje en esta vida. Ay, esta tienda está perfecta. Amiguita. Ay, amiguita, acabo de ver desde lejos este pantalón, este conjunto. Me encanta porque tú sabes que el 31, después de comerme y todo el chancho, no voy a querer ni pararme. Entonces quiero estar relajada en mi casa. ¿Qué me puedo poner? Mira, puedes ponerte este pantaloncito con este conjunto, con su blusita. Es algo suave, algo ligero para que te puedas poner y te pueda combinar. Esto me gustaría, por ejemplo. ¿Y tienes en color fucsia también? Fucsia también tienes. Tienes el pantalón en fucsia que lo puedes combinar con esta blusita blanca. Uy, lo más regio es que acá tengo mi bolsillo para guardar mis lentejas y mi arroz. ¡Qué regio! Aquí puedo meter mis lentejas y mi arroz para el 31. Me encanta. Me encanta. Ahora sí, tengo todas mis opciones para este 31 de diciembre. Ahora sí, Lacey Suárez se despide y que tengan un feliz año nuevo y que el próximo año todas sus metas se cumplen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!